Hola gente de YouTube, aquí es Specialized y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo aquí la parte 4, si no me equivoco, de Permades, del reto de Permades en el que, bueno, pues seguiremos mejorando. En el último episodio hicimos aquí una granjita de aldeanos, ¿vale? Aquí están nuestros queridísimos, uy, uy, uy que les he dado, ahí están nuestros queridísimos aldeanos que nos van a servir para, bueno, para tener más, ¿vale? Vamos a tener más aldeanos con eso, uy que quité las antorchas, bueno, nada, déjenme que estoy bien tonto, noto un poquito de lag, no sé por qué, hoy mi PC está estúpido, la verdad que está medio tonto el PC hoy, pero bueno, espero lo perdonen porque no da para más últimamente, yo no sé, le estoy exigiendo demasiado quizás con edición y todo y ya el pobre está un poco cargado. Bueno, 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 y vamos a hacer hoy, pues yo creo que deberíamos hacer cultivos o granjas de cactus, una granja de cactus podría estar interesante. Ja, vale, no sé qué vamos a hacer, vale, no, la granja de cactus creo que se va a quedar para más adelante, no sé ni para qué quiero una granja de cactus ahora que lo pienso, pero bueno, vamos a coger aquí un poquito de comida y ya veremos lo que vamos haciendo porque no tengo pensado absolutamente nada por ahora. Podríamos empezar con los tradeos, pero no tengo ningún, creo que no hay ningún aldeano por acá, ¿no? O sea, o sí, ¿hay aldeanos? ¿Vamos a ver algún aldeano? Vamos a ver, no tengo el barco, ah, sí, tengo un barco, vamos a ver si hay algún aldeano por acá. Pero podríamos empezar con los tradeos, pero me da que no, creo que no va a haber ninguno, ¿verdad? No. No, ¿verdad? No va a haber ninguno, no, no hay, es que escucho, escucho un aldeano. Escucho uno. Ah. ¿Aquí? ¿Están aquí? Son totitos y están aquí, ¿verdad? Ojo, mina. Ojo. No, aquí abajo está claro que no están, pero hay mina, o sea, y hay una mina que, bueno, bueno, baja bastante, pero es una mierda, o sea, no sirve para nada esta mina. Y sí, hacía algo que no subía esto y es que estaba más centrado en otros vídeos, ¿no? De hecho, este probablemente tarde algo en subirse también, ya que estoy centrado en otros proyectos ahora mismo, proyectos tochos que se pueden venir y eso. Y bueno, como esta serie tiene menos apoyo y parece que le gusta menos, pues seguiré con lo otro en vez de con esto. Eh, ¿qué podríamos hacer hoy? Eh, interesante. Granja de pollos, no. Pero está granja de pollos, la verdad. Hmm. Voy a ver, coger cultivos y dárselos a los aldeanos. A ver, a los aldeanos sé que no les voy a dar tribo porque craftean, entonces sí, tarda más en llenar el inventario. Así que voy a darles, no sé, les voy a dar algo, pero eso no va a ser. Vale, tengo remolacha, tengo remolacha. Eso parece poco importante, pero es importante porque vamos a... ¿Cómo se llama esto? Vamos a tradearlas con futuros aldeanos granjeros, ¿vale? Entonces, es importante. Es que escucho un aldeano, o sea, me estoy reyendo porque quiero empezar los tradeos y escucho un aldeano. A ver. Ah, te escucho por acá. Ahora por acá. ¿Dónde estás, aldeano? ¿Dónde estás, aldeano? Ahora es como está debajo de la casa, es un niño y está debajo de la casa, ¿no? Guacho, ¿pero dónde estás? ¿Estás aquí? No. Guacho, ¿dónde estás, aldeano? ¿Qué pedido con el aldeano, tío? O sea, no soy el único que lo está escuchando, o sea, el vídeo no sé si se estará escuchando porque tengo silenciado todo, pero se debería estar escuchando un aldeano. Aldeano, por favor. No, no, que esto me está rayando ya, ¿eh? Bueno, pues me estaré volviendo loco. Escucho un aldeano y no hay ningún aldeano. A ver, aquí dentro no. Me pareció haber visto uno, pero no, 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 no pues, no hay aldeano. Pues me llevo su puesto de trabajo. ¿Tú ves tan devociones? Bueno, da igual. A ver si acá... Aquí no suben, ¿no? Aquí no suben los aldeanos. O sí, no, no suben acá. ¿Hay aldeanos? ¿No hay aldeanos, no? Sé que escucho uno, pero no sé dónde. Dale, ahí está la granja. ¿Qué hay por allá? No ve nada interesante, ¿no? A ver. No, caña de azúcar y ya. No ve nada interesante tampoco. Uy, que me mato. A ver, tengo para... ¿Esto cubo de agua no me lo quité? Buenísimo, ahí. Buenísimo. Quitándote el cubo de agua. Eh, calamar. Interesante. Bueno, pues... Me estoy volviendo loco. No veo aldeanos. Así que vamos a... A plantar, digo yo, para... Otro cubo. ¿Qué rayos está pasando, tío? ¿Ves? O sea... No me estés rayando, aquí hay un aldeano. Eh, eh, eh. Escuché la puerta. Aquí hay un pinche aldeano. A ver, por favor. Por favor, déjame salir encima. No, pero... ¿Qué pedo ya con el aldeano, tío? Ya me está rayando muchísimo. Ah, ¿qué? ¿A qué es para subir? No, creí que había para subir. Me está rayando ya. Ah, me está rayando. ¿Va a ser un episodio en serio de buscar un aldeano? Ah, aquí... Me estabas hartando ya, tío. Súbete al maldito barco. Gracias. Gracias. A ver, me voy a bajar un momento. Y voy a hacer un camino por acá. Voy a quitar esto para que... Sea tierra normal y poder pasar, porque... Maldito aldeano, tío. O sea... Ya me estaba rayando muchísimo. Ya no lo veía, ya me estaba rayando muchísimo. Vale, bien. Eh, vale. Creo que, si no me equivoco, por aquí puedes pasar, ¿no, compañero? Vale, sí, muy bien. Así me gusta. Puedes pasar por aquí. Ah, me estaba rayando con el sonido y es el barco. Ya me estoy rayando con todo, tío. Ya me estaba rayando muchísimo este aldeano. Vamos a ponerlo cerquita de acá. Y vamos a empezar a tradear con ello. Vamos a hacer asá. A ver. Vamos a ir a por madera, que no tengo, ¿no? Y vamos a construirle una casetita al aldeano este. Ni tengo madera para eso. Esta, esta y esta. Así. A ver. Gracias por ver el video. 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 Vamos a dejar toda la porquería, ¿vale? Todo lo que no queremos por ahora. Y bueno, ya no sé qué... Voy a estar dejando todo, ¿vale? Yo creo que así va muy bien. Y un PvP podría estar interesante ahora de noche. Bueno, bueno. Conseguir materiales estaría cheto, pero vamos a dormir. Nada, esto va a su ritmo, ¿vale? No tenía planteado nada para hoy. O en otro momento quizás lo hubiese planteado, pero ahora lo hice todo un poco improvisado. No creí que fuese a grabar esto. Y yo había hecho cultivos. O sea, aquí están mis cultivitos. Y vamos a... A plantar por lo menos algo. Todo lo que tenemos va a caer ahí. O sea, tengo semillas de remolacha. Tengo zanahorias y tengo papas, ¿vale? Yo creo que voy a poner primero la semilla de remolacha porque rentan bastante al final para los tradeos. Uy, quité sin querer eso, pero bueno, da igual. A ver, vamos a hacer así, así. Sí, ya de verdad ya tendré un espacio separado para cada cultivo en caso de que consiga sobrevivir durante mucho rato. Pero por ahora esto es lo que hay. Vale. No le voy a dar papas a los aldeanos. Creo que le daré zanahorias o así. A ver, ¿qué? ¿Ya perdiste tu trabajo, compañero? Vale, si ya eres un aldeano normal. Ah, no, sigues siendo granjero. ¿Por qué? ¿Por qué sigues siendo granjero, guacho? Que no deberías tener trabajo ya. Bueno, voy a pillar un poquito de madera. Ahora volvemos. No, ya estamos aquí, ya le podemos hacer aquí. Voy a ponerme una mesita por acá. Voy a robarle su anterior puesto de trabajo, voy a romperlo. Porque creo que es que yo lo haría flechero, pero no sé si tengo para hacer flechero. Entonces, o sea, mesa de flecha. A ver, vamos a coger por aquí el último esto que tenemos. Vale. Decir que todavía no estoy... Esto no está en la 1.17, ¿vale? Como ya lo habíamos empezado antes, no he cambiado a la 1.17 y ya cambiaré algún día. Vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué venía a hacer? Que es la otra pregunta. Ah, mirar si tenía para hacer... Ah, mirar, tenía trampillas. Da igual. Mire para ver si podía hacer flechero. O sea, la mesa de flechas. Y no, se ve que no. Que no tengo para hacerlo. Así que recriminar o algo. Por ahora, este aldeano entonces se queda como granjero. Y ya veremos qué nos da para poder trajear con él. Lo bloquearemos y todo el rollo. A ver qué nos da el compañero. A ver qué nos da, compañero. Venga, te quedas así por ahora porque no voy a bloquearte y vas a empezar a cambiar de tradeos igualmente. O sea, que da igual. Y quiero buscar por aquí a ver si veo, no sé, un puesto o algo de... ¿Cómo se llama esto? De saqueadores. De P-Layer. Así que, bueno, no... Voy a pegar otro avanzón por aquí. Así que, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Hostia, otra villa, otra villa, otra villa. Ahora mismo no tengo para comer, así que me viene bien esa otra villa también. En verdad, sí. No puedo... Para robarle los cultivos más que nadie. A ver si hay algo interesante, que no creo. Pero de repente sí hay algo interesante. Sí, sí es otra villa, efectivamente. Vamos a ver qué tiene. Porque podría haber algo interesante, la verdad. Vamos a ver. No he visto el puesto P-Layer, pero bueno. Por aquí tendría que estar, ¿no? Suelen estar cerca de villas, ¿no? Es que no estoy seguro. Ahora mismo, la verdad, si aparecen random o están cerca de villas. O... Vale, está plantando en el agua como un andeano normal. Claro que sí. Vale, no tiene... Decimos, no me vais a dar ni siquiera para un pan. ¡Ja! Tienes algo interesante, compañero. No tienes nada. Bien. Estoy tentadísimo, no sé por qué, a matar al golem. O sea... No sé por qué quiero matar al golem. ¡Ah! ¡Golencito, compañero! Aquí no me dará, ¿no? Vale, vale. Gente, esto va a acabar mal, seguro. Pero segurísimo, además, esto va a acabar mal. ¡Ah! No sé por qué lo estoy haciendo, pero un instinto. ¿Cómo aguanta el tío, eh? Vale, vale, ya cayó. Bueno, nos dio unas flores chicas. Y cuatro hierro, no está mal. Nada, aquí hay más aldeanos que en mi pueblo, tío. Podría raptármelo, sí, pero me da pereza, la verdad. Bueno, hay más trigo por acá. Pero estos aldeanos, ¿qué rayos? O sea, están aquí así, ¿por qué sí? A ver, vamos allá. Uy, se ve hermoso con los shaders este juego, ¿eh? Y allí hay como otras islas, pero yo creo que volvemos para casa y ya. Está bien saber que hay otra aldea por aquí en caso de que la necesitemos, que no creo, pero está bien saberlo. Uy, por aquí hay algo interesante. ¿Podría haber algo interesante? No, no hay nada. ¿Un gato? ¡Wow! No he dicho wow por el gato, he dicho wow porque sí. Vale, pues caña de azúcar que nos llevamos es lo único productivo del pequeño viaje porque no tengo ni comida. O sea, vale, a ver. ¿Podría hacerme así? Así. Así. Y ya tengo algo más de... Bueno, tengo comida directamente porque no tenía absolutamente nada, pero bueno, da igual. Vale. A ver, seguimos. Bien. Interesante. Quiero hacer un... No sé, conseguir polvo de hueso y esas cosas, así que ahora estaremos de PvP cuando lleguemos a casa. Así que bueno, ahí es del futuro. Otra marchita rápida por aquí hasta que lleguemos a casa, si es que no me pierdo. Bueno, bueno, espera, 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 espera. Vale, no hay nada interesante, así que sí, un esto rápido porque... Uy, espera, espera. Espérate que me precipito. No, no hay nada. Vale, ahora sí, definitivamente marcha rápida porque volvemos a casa. Bueno, bueno, una cueva interesante por aquí. Uy, 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 esqueleto, esqueleto, guacho. No te apresure, guacho. Vale, no, tío, puse las dos antorchas, no. Uy. Uy, está intenso, está intenso, la verdad, la cuevita está intensa, guacho. Que hay dos, que hay dos, que hay dos, que estoy muerto, que estoy muerto, que estoy muerto. Que me van a matar, 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 verás. Verás que me matan. ¿Estás peleando entre ellos? No, 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 vienen a por mí, tío, vienen a por mí. Bueno, bueno, bajamos un poco ahí mi vida, pero da igual. Vale, se mataron entre ellos, cosa que está bien cheta, la verdad. No, 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 me matan, me matan. Verás que me matan, verás que me matan los esqueletos, eh. Come. Come porque estás en la mierda, tío, estás en la mierda. Vale. Bueno, sigue para hacer esta antorcha, guacho. Me estoy diciendo que quería polvo de hueso, aquí hay polvo de hueso. O sea, no digo el carapón que estoy picando, sino los esqueletos. Vamos a... Uy, estoy medio despistado, pero da igual. Ah, vale. No, pero guacho, hacerte las antorchas, tío, estoy lento, estoy bien lento. Vale, ah, sí. Comemos, o sea, comemos, he dicho. Bien. Vamos a pelear otra vez, vamos a entrar aquí, pues esto podría estar bien. No. Vale, otro. Da igual, da igual. Eh, eh, este es pro, eh. Es pro player, el men. Uy. ¿Qué pedo? ¿Qué es pro player que me está esquivando? ¿Qué es pro? No, pero... No, pero... Guacho, que era pro, eh. Cada vez que le iba a dar, me esquivaba el men. Vale. Vale, hay mucho, mucho hierro y ya después lo voy picando. Bueno, ya que está, ya llegamos al final, así que lo voy a ir picando. Oye, pero fuera broma, mis planes han cambiado. De repente episodio de minería otra vez, gente. Claro que sí. Bueno, un poco de PvP porque estoy consiguiendo aquí huesitos interesantes. Que por ahora no tengo muchos. Es que, vale, soy un esqueleto, pero no puedo usar mi hueso, ¿vale? No, no voy a usar mi hueso para plantar. O sea, sería un poco extraño, ¿no creen? Vale, seguimos. Buah, chaval, el esqueleto aquel era pro. O sea, me estaba esquivando y todo. Vale. Comemos y seguimos. A ver, ¿qué hay por acá? Porque ya los esqueletos... Uy, aquí hay algo cheto, seguro. Uy, zombie. Muchísimo hierro, estoy viendo muchísimo. Hostia, araña, araña. No, no. Vale, de eso sí que no me fío. Hostia, vale, está. Hoy pinchamos, gente. Hoy morimos, o sea, pinchamos de morir, ¿vale? Hoy caemos, hoy caemos porque encima hay creeper, o sea. Estamos en la mierda, tío. Vale, creeper, explota, compañero. No. No veo nada, tío. Vale, te puedes ir... Te puedes ir yendo a la mierda, compañero. Vale, déjenme, déjenme, por favor. Vale, 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 vale. Aguanta, aguanta, aguantas, aguantas, aguantas. O sea, vi algo, tío, vi algo. No, estoy tirando el pan, estoy tirando el pan. No, guacho. Ah, mira, un... Aquí sí que hay polvo de hueso. O sea, esto es puro polvo de hueso. Me pondría a desenterrarlo, pero no lo voy a hacer. Tiene un ruido muy curioso, eh, cuando lo picas. Me pondría a liberarlo, pero su pereza ahora mismo, la verdad. Vale. Uy, picar hacia abajo no es buena idea, ¿veis? A ver, seguimos. No sé ni cómo estoy vivo, o sea... Yo soy malísimo en el PvP, ¿vale, gente? Soy horriblemente malo, o sea, me estoy haciendo esta serie de... Que soy tonto, ¿vale? Porque por otra cosa... Vale, ilumina. Vale, ¿de dónde venimos? Venimos de acá, vale, vale. Vámonos por acá, a ver qué hay. A ver si pica aquí, ahí. Vale, muy bien. Sigue bajando. A lo mejor tenemos suerte y encontramos diamante, eh. No, si antes lo digo, antes se acaba la maldita cueva, tío. Ah, bueno, bueno, da igual. Seguimos, no importa. Bueno. La verdad que se ha quedado buen tiempo, ¿eh? Porque no sé qué decir, ya. Se me olvida que comentar gameplay es mucho más difícil que comentar, por ejemplo, vídeos de emuladores, ¿no? Porque... Digamos que es diferente y ya, ¿sabes? O sea, es una sensación muy diferente de... Estar jugando que estar comentando algo con guión. De hecho, ya estoy empezando a odiar otra vez el gameplay, así que espero... Ya no sé qué decir. Sobre todo yo solo, ¿no? No sé, con un compañero. Estoy haciendo pequeños spoilers para el futuro, pero con un compañero sí que estaría mejor. De hecho, eso, va a haber serie con un compañero y va a ser muchísimo mejor, pero seguro, tío. O sea, yo así solo, la verdad que me las apaño mal. Vale, ¿qué? Por acá estuve, que era esta parte, pero... Vale, voy a hacerme más... No tengo, ¿verdad? Pantorches, vale. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos cantidades industriales de antorchas, bien. ¿Cuántas tengo? Vale, muchísimas. Suficientes. Vale, yo creo que ya aquí no hay mobs, ¿no? Ah, buenísima, he vuelto al mismo sitio, soy bien pro, estoy bien pro. Ah, el pan que había tirado antes, porque también sigo siendo pro. Iluminarlo absolutamente todo bien, ahora mismo es primordial, ¿por qué? Ah, que solo está este camino, solo... Ah, no, mira, por aquí... No, solo está esto, solo está esto. Que la cueva es una mierda, que la cueva es una mierda. Escuché una araña, tampoco es que tenga ganas de pelearme con ella, pero si quiere darse de putazo... Me da igual. A ver, seguimos picando por aquí, yo bajaría... ¿A qué capa estamos? Pregunta de aquí, ¿sería? Espera que no morí en tu capa 50, yo estamos altísimos, espereza. Espereza a ponerme a bajar, ¿eh? Encima ya no sé ni salir, guau. O sea, puede salir fácil por allá, pero... Espere. A ver, seguimos. Aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, nos vamos. Me quito esto así de... Bueno, vamos a ponernos, aunque sea la piedra, porque nos podría salvar. Me voy a coger más hierro, me da pereza también por ahora. Ahora estoy perezoso por lo que estoy diciendo, tío. Me está dando un chiste a pereza al gameplay otra vez. Ojo, ah, vale, vale, que la cueva seguida, la cueva seguida bien. Bajamos. Pero bajamos mucho, a ver. A ver qué hay por acá, algo interesante. No, no, creeper. Vale, bien. Y hay otro ahí. Vale, sin problema. Uy. Vale, estamos bajando mucho. Esto es bueno, esto es bueno. Uy, uy, lava, 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 sube ice. No hay problema, pero es lava. Me acabo de dar cuenta que creo que no tengo los shaders pro, pero bueno, a ver, espera. Y esperen un momento, los shaders sí, los paquetes de recursos, tío. A ver. Eh, no se han puesto. No se han puesto. Bueno, da igual. No sé cuánto íbamos de vídeo, pero espero que ya cortaré algo, si eso. Eh, ¿dónde está? Aquí, por acá. Hostia, chaval. Chaval, 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 chaval. Rabin, eh. Rabin. Está cheto, está cheto esto. Si viera algo de abajo. Es verdad, puedo tirar las antorchas y creo que se veía. ¿Qué va así? No. Uy. Vale, compañero, te estás quieto. Cáete, por favor. Gracias. Creo que vi agua. No. Vale. Vi agua, vi agua, vi agua. No. 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 Entonces, entrezona acá, porque, fu. Así corre ahí, sigue corriendo. No, o sea, vale. Araña. Araña y tampoco tenemos mucha vida como para estar peleando. Vale. Chaval. Hoy el episodio está bastante más intenso de lo que creía, eh. Por el hecho de eso, de estar peleando, más que nada. Porque, fu, el resto está siendo un poco me. A ver, que, que, hay algo interesante por aquí o me he lanzado a la vida para nada. Me he lanzado para nada, ¿verdad? Sí, mira que sí, que me he lanzado porque sí, porque me apetecía y ya. Ojo. Aquí hay un parrio así porque sí. Bueno, no pasa nada, empezaremos a subir o yo qué rayos, eh. Vamos a hacernos acá, así. Así. Cubito de agua, porque veo que lo voy a necesitar. Vale, no, no se ha caído la grava. Bien, bien, buenísimo. Por favor, vale. Sube, Ice, sube. Y. Vale. Puedo quitarla. Hay agua por acá que pueda quitar. ¿Hasta dónde llega esta cascada? Sube. Vale, bien. 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 Vale, bien. Bueno, seguimos por acá, a ver si hay algo interesante, que creo que no. Vale, seguimos pasando por aquí así, sin problema. Un esqueleto, cómo no. Vale. Vale, vale, aquí hay algo. Ah, una cascada de lava, creí que había algo más. Bueno, no está mal. Uy, uy, que casi me caigo ahí. Vale, perfecto. No. Vale, va a caer, tío, o sea. No, no. No, de nada. Tenía. La cago, como siempre, o sea. No sé. Te juro que no sé cómo estoy vivo en esta serie. O sea, es una cosa tremenda. Pero bueno. Vamos a seguir mirando por acá. ¿En qué capa estamos ahora? 22. Ah, que todavía no estamos en altura de diamante. Ah, bueno, bueno. La B no es ni altura de diamante. Bueno, pues baja. Sigue bajando. Eh, ¿dónde? 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 ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Cómo? No. Te vas yendo a tomar por saco, ¿sabes? Te vas yendo a tomar por saco, o sea. ¿Qué, qué? Me dio corazón. Me dio corazón. Qué pedo, qué pedo, qué pedo, tío Aparecieron así de repente Buah, chaval Bueno, no me voy a hacer así Vale Buah, chaval ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, y ahora se van O sea ¿Más cribillan? ¿Y ahora desaparecen? Ah, que están allí Espérate que tengo arco Espérate que nos podemos reír Bien, perfecto Buah, chaval Qué pedo, tío Se aparecieron de repente Cuatro esqueletos Qué pedo, tío No pasa nada Seguimos vivos, ¿no? A medio corazón A medio corazón Vale, nos estamos jugando hoy ya bastante Pero bueno Aquí era que no había nada interesante Bien Pero bueno, vamos en busca de diamante Ya que estamos acá abajo, ¿no? Ya no sé cuánto llevo el vídeo Pero entre cortes y tales Podría ser bastante menos Así que aquí mismo, yo que sé Para abajo Buah, chaval El tío que cerca Estuvo eso Que cerca Medio corazón Medio corazón Hubo un momento tenso ahí Pero ya está Ya está Ya está Yo creo que ya estamos más tranquilos Ya Se puede seguir bajando por acá Como veáis Vale, nos estamos Me estoy quedando sin comida Eso Va a ser chungo La capa 14 Estamos en la 3 No, estamos en la 2 Pero no Bueno, da igual Va a ser peligroso Porque no tengo comida La comida es importante Me quedo sin Verás tú Verás tú Que al final nos reímos Bueno, gente Casi seguro Que es el último episodio Porque esto no tiene pinta De que vaya a durar mucho más Porque tú Tú estás viendo esto O sea Y todos los creepers Que me O sea, creepers Todos los esqueletos Que me cayeron así Porque sí Que Pues rarísimo O sea Voy a subir un poco A ver si Sé que esto va a ser mala idea Pero voy a subir Lo sabía ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo tú también? ¿Qué haces? ¿Qué haces, jugón? ¿Qué haces? ¿Qué haces, jugón? ¿Qué haces? ¿Cuántos hay? ¿Pero otra vez? ¿Pero esto? ¿No hay ninguno Y de repente hay 10? ¿Pero es que no hay ninguno Y de repente hay 10? ¿Sabes? O sea Vale Soy masoquista Así que voy a volver a subir Determinación Gente Claro que sí Sin piedad ¿Hay spawn de esqueletos o algo? Perfecto Ahí Ah claro Que no tengo pico Que soy imbécil Uy Al borde Hoy estoy jugando pro Estoy bien pro Estoy Estoy hoy jugando Que no sé por qué De repente Más o menos bien Sé que no soy pro Pero más o menos Más o menos decente Ah que Vale Si tengo palos Casi me hago más palos Vale Ya está Subimos Bueno Vamos a llevarnos Todo porque Ya no creo que vuelva a bajar acá A no ser que me tiren Vamos a intentar volver a casa A ver Qué pasa ya Pues no sé cuánto tiempo llevamos Pero está interesante La verdad Ahora sí Nos vamos Por acá A ver qué hay Joder Otros esqueletos Tío ¿Dónde están? Hay creeper Pero ¿Dónde está el esqueleto? Creeper La verdad que Bien Gracias por el carbón Creeper Eres un grande La verdad Se te quiere Crack ¿Dónde está el esqueleto? Tío El esqueleto Es el que me va a comer La pija Tío O sea Uy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Máquina? No Espera Que no tengo el cubo No Bueno Adiós Hierro ¿Dónde estás? Crack Ah Que estás Enfrente Vale Ya está Ah Que estás Uy Vale 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 Que es tonto No Yo soy más tonto Uy 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 No 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 Lo sabía Tío Lo sabía Mira que lo sabía O sea Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Observar mundo Tío Pero que carajo O sea Que carajo Guacho Bueno Gente Hasta aquí Espera ¿Me puedo ver? Bueno se me ve la cara Un poco bugueada Pero se me ve la cara Gente Hasta aquí Se intentó Vale Yo lo intenté Yo Me la jugué muchísimo Hoy Yo creí hoy Que iba a ser pro Así que Uy ¿Dónde estábamos tío? Estábamos Bueno da igual Espero que les haya gustado Esta serie Ya saben Ya se acabó esto Ya Ni siquiera me la estaba tomando En serio ya Si va me la jugué muchísimo Así que bueno Espero que les haya gustado Esta serie Si es así Dejen su like Y nos vemos en el siguiente Adiós